Fifty Languages Noventa y dos Ninety-two Ninety-two Oraciones subordinadas, ¿con qué dos? Subordinate clauses, that, two Subordinate clauses, two Me molesta que ronques I'm angry that you snore Me molesta que bebas tanto I'm angry that you drink so much beer Me molesta que vengas tan tarde I'm angry that you come so late Yo creo que él debería ir al médico I think he needs a doctor I think he needs a doctor Creo que está enfermo I think he is ill I think he is ill Creo que ahora está durmiendo I think he is sleeping now Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija We hope that he marries our daughter We hope that he marries our daughter Esperamos que tenga mucho dinero We hope that he has a lot of money We hope that he has a lot of money Esperamos que sea millonario We hope that he is a millionaire We hope that he is a millionaire Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente Me han dicho que está en el hospital Me han dicho que tu coche está completamente destrozado Me alegro de que hayan venido ustedes I'm happy that you came Me alegro de que tengan ustedes interés Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa